El Gachona gestionó a través del Ministerio Coordinador de Seguridad alrededor de cuatro cámaras que estarán monitoreadas por el sistema Ojos de Águila. José Luis Muñoz, representante de la empresa Soctexec, detalla. Bueno, el día de hoy vamos a proceder a levantar la cuarta cámara de esta etapa de la implementación de los brazos y el sistema de cámaras ECU-911. Vamos a levantar un poste de 12 metros, es un poste hecho en laminado en acero que cumple con las normas técnicas. Vamos a trabajar con una grúa, vamos a cerrar media calle en ambos sentidos para poder trabajar con tranquilidad y vamos a proceder a instalar un brazo de tres metros y medio. Ya todo el equipamiento técnico electrónico está en las cajas de seguridad, son dos cajas eléctricas y de datos y luego ya queda listo para que empiece la implementación y pase al sistema de control y monitoreo. Este trabajo es coordinado junto al municipio, la parte de seguridad ciudadana y el sistema integrado de cámaras ECU-911 y nosotros como empresa, Soltexer, a mi cargo de ingeniero José Luis Muñoz del trabajo. Inicialmente son cuatro cámaras, tengo entendido que hay un segundo planteamiento para en este año instalar 16 cámaras adicionales. Estas cuatro cámaras han sido instaladas en el Banco Comercial Manaví, en la calle Colón y Washington, en el Parque de las Madres, en la zona regenerada que es el área de Malecón nuevo y esta aquí en la frente de la Universidad Laica. Estimamos que a iniciados del mes de abril, la primera semana ya estén operativas, ya integradas al sistema de monitoreo del ECU-911. Mario Aispro Andrade. Es una cosa muy importante y necesaria porque inclusivemente yo he sido una de las personas perjudicadas hace unos 21 días y es una cosa muy buena para la ciudad porque se va a presentar más seguridad, a ver si se combate un poco la delincuencia en el Cantón. Yo pienso que está muy bonito eso porque así nosotros podemos trabajar más seguro. Bueno, me parece una actitud muy importante de parte de los señores representantes del Estado porque es una garantía que le ofrece al estudiantado y en general a la ciudadanía para mayor seguridad de su vida y sus cosas materiales que ellos cargan en el momento.